Arina, agua y levadura han sido los ingredientes fundamentales con los que ha levantado un emporio. Pero hay más, mucho más. Antonio Cárdenas, creador de la canasta, también le ha echado imaginación, tesón, mucho esfuerzo y un afinado olfato emprendedor que le han servido para amasar una de las principales empresas de la provincia. Hijo y nieto de panaderos, ahora padre de una cuarta generación que sigue su estela empresarial, nuestro invitado de hoy en El Reservado no ha hecho otra cosa que innovar en un sector que apenas se había transformado en décadas. Y los resultados están a la vista. Que levante la mano quien no haya sucumbido alguna vez a cualquiera de sus delicias. No solo en Málaga, que Antonio Cárdenas también ha logrado meter canasta en Sevilla. Hoy, en el plató de El Reservado, contamos con un empresario ejemplar que no suele prodigarse mucho por los medios de comunicación, pero que estamos seguros que todo lo que diga será interesante. Metamos de lleno las manos en la masa que comenzamos. Paz a la vida ¡Gracias! Buenas noches, don Antonio. Es un placer tenerte por aquí. Bienvenido al Reservado. Estamos encantados de que el máximo preboste de la canasta de esa empresa señera en Málaga esté con nosotros esta noche en el Reservado, en Canal Málaga. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches y gracias por invitarnos y aquí me tenéis. Buenas noches, pero mañana hay que desayunar. ¿Qué pan me llevo para desayunar, Antonio? Bueno, te puedes llevar tantos. Depende. Las flautas nuestras de cereales son exquisitas. Y bueno, con un jamón serrano, un jamón ibérico de los que tenemos o bueno, con aceite y tomate que es lo tradicional en Málaga que está adquisito. Fíjate que soy más de Pitufo y más desde que me he enterado de que fue la canasta quien se inventó el nombre de Pitufo para esos panes tan genuinamente malagueños. ¿Nos puedes explicar cómo fue aquello, Antonio? Bueno, pues sí. Aquello fue en los años 77, 78, que pusimos la panificadora El Bambi en el camino de Suárez. Cuando yo me casé con Loli, con mi mujer y la madre de mis cinco hijos. Y ella pues era y es muy vendedora. Y abrimos nuestra primera tienda al público. Anteriormente nosotros lo que teníamos era servicio a restaurantes, bares y tiendas de comestibles. Y la primera tienda nuestra de cara al público fue el panificador El Bambi. Cuando nos casamos, pues pusimos en el obrador, pusimos nuestra primera tienda y Loli se puso al frente de ella. Y entonces, como yo estaba en el obrador haciendo el pan, pues un día hice un bollito muy pequeñito, que era de tipo de albardilla, de un tipo de pan. Y bueno, eso lo saqué para mi señora, eran muy bonitos, pequeñitos, eran todos muy dibujados. Y le saqué una canastilla para la venda y ella, que es muy espontánea, pues nada más que esa, pues dijo, uy, qué bonito, esos son pitufos. Y ya está. Y así fue. En aquel momento estaba la serie de pitufos en la televisión y por eso le salió ese nombre. Esos son como pitufos. Y como pitufo empezó a venderlo y bueno, y como pitufo se expandió. Sí, qué gusto haberle dado un nombre a un pan que solo se come en Málaga, pero que ya está universalmente aceptado y todo el mundo sabe lo que es un pitufo, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. La verdad es que hemos sido pioneros nosotros en el sector de panadería, hemos sido pioneros desde siempre, siempre hemos sido muy innovadores, ¿no? Eres hijo y nieto de panaderos, ¿verdad? Sí, exactamente. Nosotros, la panadería nuestra empezó con mi abuela. Ellos vinieron de Laurín el Grande, mi padre nació en Laurín el Grande y mi familia Cárdenas de allí, de Laurín el Grande. Y se vinieron para Málaga, pues para, bueno, para buscar una vida mejor de las que tenía en el pueblo allí en aquel entonces. Y se pusieron, mi abuela alquiló una panadería y se puso a fabricar pan con sus hijos, que sus hijos eran pequeños, ¿no? Ella tenía en ese momento cuatro. Entonces, dos niñas y dos niños. Y se pusieron a hacer pan y ya, pues, mi padre, tenía 14 años en aquella época, pues se puso a hacer pan. Y desde entonces, pues, somos panaderos. ¿Y qué recuerdas? ¿Cómo recuerdas los olores de aquel obrador? Bueno, yo es que soy... En la Trinidad, ¿verdad? Sí, en la Trinidad. Yo nací en el barrio de la Trinidad. Yo es que soy panadero de pura cepa. Yo nací en una canasta. Y de chiquitillo, pues, me gustaba mucho. Yo jugaba en el obrador, en el obrador que en aquel entonces no se llamaba obrador, se llamaba masaero. Aquello era el amasaero. Y en el amasaero, pues, yo me metía de chiquitillo jugando y con la masa, pues, jugaba como si fuera plastilina. Yo ponía un trocito de masa que los panaderos me daban y allí me ponía yo a jugar, a hacer cositas y demás, ¿no? Y así fui creciendo. Y entonces, pues, tengo impregnado las harinas, los horones, las levaduras. La tengo impregnada en mis cinco sentidos, ¿no? Y yo me quedaba dormido. Debajo de las mesas de trabajo me sentaba, me quedaba dormido y llegaba mi padre y me tenía que coger y llevarme a la cama, ¿no? Y ese ha sido mi juego de la infancia, ha sido el amasajero y las masas y aprender a elaborar el pan, que me ha encantado siempre. Soy de oficio panadero. Vamos, que nunca has pensado dedicarte a cualquier otro negocio. No, no lo he pensado nunca porque siempre he pensado que zapatero para sus zapatos y que para emprender un negocio hay que saber de él primero, ¿no? Y conocerlo bien. Lo que sí hemos hecho es evolucionar desde la panadería, pues, evolucionar, pues, hacia el sector de confitería, el sector de hostelería, ¿no? Pero siempre arrimándonos al terreno de la alimentación. Eso sí, no he tenido otra perspectiva, ¿no? Bueno, del negocio familiar, entonces, vas a Camino de Suárez, ya casado, abres tu primera panadería, el Bambi y luego llega la canasta. Nos has dado una clave. Yo jugaba de pequeño en la canasta. Queremos saber de dónde viene el nombre, por qué ese emporio empresarial que ahora diriges con tu familia y tus hijos se llama la canasta. Vienes de, que es la canasta, la canasta que yo tengo en mi anagrama, que se ve perfectamente, que es una canasta de caña, ¿no? Pues, en esa, mi madre me metía ahí de, como si fuera de un tacatá, de chiquitillo, ¿no? Y con esa misma canasta iba yo repartiendo pan con 14 años, una bicicleta por el barrio La Trinidad. Y llegaba, pues, hasta Calle Gerona, Las Pelleeras, que se llamaba entonces Las Pelleeras, que había que atravesarla. No existía la avenida Andalucía ni el puente Las Américas, ¿no? Pero sí existía el barrio La Peluza y estaba incipiente todo lo que es la Cruz de Humilladero y demás, estaba construyéndose. Y ahí, pues, yo llevaba pan allí y al barrio La Trinidad. Y iba con una bicicleta, con una canastilla, igual que la de mi anagrama, ¿no? Entonces, pues, cuando pusimos el establecimiento de la canasta, que fue un, en fin, una apuesta muy fuerte de futuro, pues, buscando qué nombre ponerle, pues, salió uno de los elementos de la panadería, era la canasta, ¿no? Podíamos haberle puesto, pues, otros, otros. Pero, bueno, pusimos la canasta, nos hicieron ese anagrama, nos gustó y desde entonces, pues, es el que abandera mi empresa. ¿Cómo se te ocurre crear la canasta? ¿Cómo se te ocurre crear ese negocio que trasciende de lo que es una panadería tradicional? Para meterte, lo has dicho, en el negocio de la confitería, de la hostelería. Sí, bueno, pues, como te he dicho antes, yo llevo la harina, llevo la panadería, la levadura, la llevo en la sangre. Y hemos sido, era muy joven, yo con 14 años, pues, ya tenía el oficio completamente aprendido y hacía todas las elaboraciones. Era un maestro de pala, como se decía en aquel entonces, y de horno, pues, la inquietud, la inquietud de hacer, de avanzar en lo que es la panadería, ¿no? Yo tenía en aquella época, en la edad que yo tenía, el pan que yo fabricaba, que se fabricaba en Málaga, a mí no me gustaba mucho. Era un pan muy metido en harina, un pan que no, muy denso. Y, bueno, yo tenía 15, 16 años, pues, quería hacer un pan más suave, ¿no? Y empezamos a hacer, pues, yo, el tipo de pan que a mi juventud le gustaba, ¿no? A mi generación. Empecé a hacer un pan nuevo, un pan más suave. Y, lógicamente, eso, pues, nos dio, nos elevó, nos encumbró la panadería del barrio de la Trinidad, la que montó mi padre. Y la pusimos al 100% de la producción. Pues, entonces, pensamos en poner un abutí del pan, en aquella época que se llamaba, ¿no? Empezó a sonar, se pusieron en Madrid, la primera abutí del pan se puso en Madrid, en España. Y ya lo conocíamos nosotros al propietario, fuimos a verla, nos gustó, y pensamos en ponerla en Málaga, ¿no? Y fue la canasta, una de las primeras, porque se pusieron casi parejas otras panificadoras más también, con un abutí del pan en Málaga, pero era más pequeña, ¿no? Pero nosotros, pues, según la ubicación y la magnitud, y que ya le incorporamos lo que es la hostelería, que fue mi primera hostelería, fue en el año 83, allí en esta tienda, con la canasta. Pues, la verdad es que fue un boom, y por eso, pues, parece que fue la primera panificadora que puso Obrador con panes especiales. Que realmente sí fue la primera, pero entre la primera y la segunda, no sé, porque se abrieron casi al mismo tiempo, ¿no? Y de ahí viene, pues, la idea de poner la canasta por la inquietud de desarrollar nuevos productos y de avanzar en el gremio. Y de aquello hace ya 40 años que se cumplen en este 2023. Efectivamente, que yo, esta canasta se inauguró en el 83 y ya estamos en el 2023, pues, son 40 años justo. Y en aquel momento tú pensabas que aquella, ya era una gran tienda, ya era una gran cafetería, yo la recuerdo, pero pensabas que se iba a convertir la canasta en la gigantesca empresa que ahora diriges? Bueno, no, nunca he tenido yo un espíritu de crecimiento grande, siempre ha sido una evolución. Lo que sí soy es inquieto y cuando consigo una meta o un objetivo, pues, me aburro. Ya me pongo otra meta más, pero no porque yo tenga una idea de ser muy grande ni de avanzar mucho ni nada. Solamente de hacerlo bien, hacer bien las cosas y una vez que las tengo conseguidas, pues, quiero ser otra. A día de hoy, la canasta, ¿a cuántas personas se emplea? Ahora mismo, el grupo nuestro, pues, unas 500 personas somos. ¿En cuántas tiendas o en cuántas cafeterías? Pues, 40. Ahora mismo tenemos 40. Entre Málaga, la provincia y Sevilla tenemos 40 tiendas. Debe ser complicado cuando llega la hora de las nóminas. Sí, bueno, la nómina es todos los días. Es todos los días. Nosotros, nuestra nómina es diaria. Nosotros tenemos una gestión enfocada a la venta media por hora trabajada en el día. Cada hora de trabajo hay que pagarla y cada hora de trabajo tenemos que hacerla efectiva, tenemos que cumplir con un objetivo económico, ¿no? Entonces, tenemos que cumplir unas ventas para poder contribuir a eso. O sea, que nuestra nómina es al minuto. Nosotros tenemos una ficha de coste de fabricación que le tenemos imputado en la mano de obra por minutos. Entonces, pues, cada café o cada bollo o cada dulce que nosotros fabricamos o hacemos, pues, tiene su participación de mano de obra. Y eso es lo que nos ha llevado hasta aquí, ¿no? Es que hemos tenido un control de los costes en este producto que es muy complicado de llevar, ¿no? Porque depende, porque tenemos también muchos deterioros. El pan se pone enseguida duro, enseguida perece, ¿no? No tiene 24 horas de vida para poderlo vender. Al contrario, son horas, nada más. Fuimos nosotros también, de los primeros en Málaga, que empezamos a fabricar el pan caliente de día. Que siempre, la panadería en aquella época, cuando yo era niño, era siempre nocturna. Siempre nocturna, el pan era de toda la noche. Sin embargo, nosotros ya, pues, yo tenía esos 14 años, 15, cuando empecé a hacer pan caliente para de día. Todo esto impulsado, vivía mi padre en aquella época. Pero, claro, yo tenía mucha inquietud con la panadería, pues, le transmitía esos deseos. Papá, pues, hay que hacer pan caliente, porque los clientes, porque tal. Pues, bueno, pues, yo voy con la bicicleta, los llevo. Ese reparto que yo hacía antes con la bicicleta era el pan del día. ¿Tu padre, Antonio, llegó a ver la canasta? Mi padre, lamentablemente, no. Mi padre, lamentablemente, no. Te hubiera encantado ver a dónde llegaba su hijo, ¿no? Mi padre murió cuando yo tenía 17 años y no llegó a disfrutar de ver, bueno, la panadería, ni el bambi tampoco. Ni el bambi, mi madre sí. Mi madre estuvo con nosotros hasta que fue con él, pero... Estaría orgullosa que aquel jovencito panadero de la Trinidad que jugaba en la canasta terminara con una canasta de 500 trabajadores, ¿verdad? Sí, sí, ella estaba orgullosa de su canasta, como es lógico. Oye, pero no todo han sido rosas, no todo han sido éxitos, como ocurre en cualquier empresa. Habéis pasado momentos difíciles. Habéis atravesado, pues, todas las crisis que a nivel mundial, a nivel español y a nivel andaluz se han pasado. Y tuviste una mala experiencia cuando decides franquiciar tu negocio, ¿no? Sí, nosotros, bueno, cuando pusimos la canasta en el año 83, como fue una inversión muy fuerte y tuvimos problemas para poder afrontar tanta inversión y demás, pues tuvimos que crecer, tuvimos que salir a montar nuevas tiendas, ¿no? La desarrollamos en el plano comercial con los supermercados. En los supermercados empezamos a poner pequeñas canastas. Entonces, eso, pues, lógicamente nos dio el flujo necesario para poder absorber toda esa inversión tan fuerte de lo que es el negocio aquel que fue de Avenida de la Aurora, ¿no? Y a raíz de ahí, pues, bueno, pues la canasta cogió nombre, ya se fue, se implantó como empresa de prestigio y productos de calidad y demás, y empezaron externos a querer poner canasta. Entonces, nosotros teníamos en aquel momento un director financiero que habíamos metido y nos creó un proyecto de franquicia. Y empezamos a franquicia. En aquel año, en el año 90, 91, 92, montamos 12 tiendas franquicias de canasta, fuera de la línea de supermercados. Se montó, pues, en la costa y en Málaga, ¿no? Se escogieron, el perfil del franquiciado, pues, se escogió a personas que tenían un local de propiedad y querían poner una canasta para darle trabajo, pues, a su hijo, a su mujer o a su nuera, a familiares, ¿no? Y se hizo y estaban y fueron en buenas tiendas y el proyecto funcionó bien a nivel comercial. Pero a nivel de gestión, pues, no funcionó del todo, porque nuestro negocio, nuestro trabajo, lo que es la panadería, confitería y hostelería, es trabajo y sacrificio. O sea, no son negocios bollantes y son negocios que hay que trabajarlos, hay que trabajarlos directamente y muy mucho. Total, que este director financiero que nosotros teníamos, nos hizo el contrato de franquicia y en él, pues, tenía una cláusula de que recomprábamos la canasta, la franquicia, si ellos no iban bien, si no querían seguir. Y, bueno, y los doce fueron cayéndose y entonces fueron doce tiendas que tuvimos que asumir y eso fue un quebranto financiero muy importante para nosotros y una crisis muy profunda que por poco estuvimos a punto de poder desaparecer como empresa porque fue muy profundo. Eso fue muy profundo. Pero, bueno, con el trabajo y con las ayudas de proveedores y la banca y pidiendo, pues, aplazamientos y financiaciones, pues, conseguimos levantarlo aquello, echarlo para adelante y en siete o ocho años, pues, lo tuvimos, lo asumimos. Afortunadamente se salió de aquella, como estoy seguro de que también saldrá la canasta de este momento de crisis que estamos viviendo. Has hablado antes de los gastos. Se le han disparado, como a casi todas las empresas, se le han disparado muchísimo a la canasta los gastos en este año. Sí, sí, la verdad que sigue. La verdad que los gastos están muy disparados, muy disparados, pero esto es general, no es que seamos nosotros. Yo veo que todos los sectores o casi todos los sectores están tocados con estas improvisaciones porque la verdad que ha sido un imprevisto, un imprevisto del aumento de coste que hemos tenido a partir del segundo semestre del año pasado, del año 22, ¿no? Y que seguimos teniendo en el 23, porque no se ha parado, ¿eh? O sea, las materias primas desde que hemos pesado el año han seguido subiendo. Y para un poco lo que es el tema del consumo eléctrico y gasoil ha parado un poco ahora, pero las subidas que se repercutieron en el segundo semestre del año han sido que, bueno, que hay muchísimos negocios que se los ha llevado para adelante y han tenido que cerrar. Y los que no lo hemos hecho todavía, pues, bueno, estamos ahí aguantando como podemos porque las subidas han sido muy fuertes, el subido del fluido eléctrico para todo el mundo y el gasoil, el combustible de transporte. A nosotros nos coge por todos los flancos. Los alquileres nos han subido, el coste de personal ha subido, la mano de obra, hay poca mano de obra especializada, tenemos que formarla, la formación de personal pues tiene un coste añadido y, bueno, y ha subido las harinas, ha subido todo, los aceites, han subido el huevo, la leche, han subido todo lo que, los cafés, los chocolates, todo lo que es la materia prima que nosotros consumimos, pues nos han subido y es imposible repercutir esos precios y esos costes al día a día, es imposible, el mercado no lo aguantaría, no lo podemos, el consumidor está igual que nosotros, no pueden. Esperemos que este año pare un poquito la cosa, en fin, y a ver si el mundo internacional pues se aplaca un poquito y se estabiliza y que volvamos un poquito a los cauces normales, ¿no? Ojalá porque queremos seguir tomando café y comprando pan en la canasta, Antonio. Sí, bueno, café se sigue tomando, gracias a Dios la confianza del consumidor y de los malagueños no la hemos perdido, ¿no? La hemos perdido, es algo que siempre, siempre que me preguntan, pues tengo que sacar el agradecimiento a Málaga, a los malagueños, porque llevamos ya 40 años, más lo que andamos en gata, ¿no? Que desde que soy niño, soy panadero, que realmente no nos falta esa confianza, no nos falta cliente. Oye, no solo los malagueños, porque lo has contado antes, también pusisteis una pica en Flandes abriendo una tienda nada menos que en Sevilla, de Málaga a Sevilla, eso tiene su aquel, ¿no? Sí, muchas gracias, sí. Esa tienda es una franquicia, aquello está franquiciado y la verdad es que sí, que ha sido una apuesta fuera de Málaga muy importante y que nos ha dado también prestigio y nombre de empresas con capacidad para salir fuera. Pero como ya te he dicho antes, de que no tenemos nuestras perspectivas, no es de mucho crecimiento, es de ir haciendo las cosas bien y paso a paso y asumiéndolo para no tener un quebranto en un proyecto que pueda salir mal nuevamente. Y esa colonización del centro por parte de la canasta, que cada vez ha ido abriendo más locales en el centro, ¿está funcionando? Porque siempre se habla del centro como un sitio que evidentemente puede ser una bicoca, pero también los alquileres deben ser de unos precios altísimos. ¿Es rentable? Sí, lógicamente sí. El centro para nosotros era una apuesta que teníamos, teníamos una asignatura pendiente, llevábamos muchísimos años de negocio y no teníamos ningún establecimiento en el centro. Hasta que ya decidimos instalarnos, se quedaron algunos locales en disponibilidad que estaban bien situados y lo asumimos, nos pusimos de acuerdo con sus propietarios y estamos contentos, estamos muy bien, tenemos muy buenas relaciones, ellos nos tratan a nosotros también muy bien y estamos bien, estamos satisfechos con la implantación en el centro, como es lógico. Porque con el éxito que está teniendo el centro, con el éxito que está teniendo Málaga con esta transformación, eso le estará viniendo bien también a la canasta, ¿no? Sí, sí, la verdad es que Málaga tiene mucho futuro, Málaga, como somos malagueños de pura sepa, pues estamos viviendo, hemos vivido toda esta transformación muy de cerca y no solamente vivida, sino colaborado en ella también, ¿no? Estamos colaborando, estamos haciendo porque nuestra empresa pues fue una apuesta de futuro, una apuesta de futuro y hay muchas empresas que están apostando por Málaga y se están arriesgando, se están esforzando bastante para que Málaga, no solamente las instituciones, que también lo están haciendo, ¿no? Lógicamente, si una casa no está bien dirigida, pues los hijos de la casa no funcionan y nosotros somos los hijos de nuestras instituciones, de lo que nos van marcando, ¿no? Y la verdad es que en Málaga hay mucha gente que está apostando por Málaga y Málaga tiene futuro, Málaga está muy bien y nosotros en el granito de arena que nos corresponde, pues también estamos contribuyendo en la medida que nos es posible, claro. Nos has contado antes cómo tu mujer ha sido siempre una parte fundamental en el negocio, esa cabeza innovadora, pero ahora también están tus hijos. A ti la sucesión de la empresa familiar no te preocupa, ¿no? Bueno, sí, la sucesión está garantizada. Nosotros tenemos cinco hijos y los cinco han pasado por el negocio, los cinco están preparados para asumir parte de la dirección. De hecho, en estos momentos los dos mayores son los que están a cargo de cada uno con sus segmentos. Raquel, que es la mayor, lleva el plano comercial, todo lo que es recursos humanos y la gestión de tiendas la lleva Raquel, mi hija, la mayor. Y José, el segundo, pues lleva todo lo que es la producción, el control de producción, el diseño de nuevos productos, nuevas implantaciones y el INMAD, pues lo lleva él, ¿no? Y los otros, pues, han estado trabajando, han salido. Uno de mis hijos tiene una franquicia que la gestiona él directamente, una canasta. Y el tercero de mis hijos tiene empresa de trasteros, pero que también está preparado para llevar parte de nuestro negocio porque se ha criado con nosotros, se ha criado en la panadería. Y el cuarto, pues, es informático, que también ha estado muy apegado a nosotros y ahora mismo, pues, está más despegado, está llevando, está, porque, lógicamente, tenemos que tener también otras experiencias fuera de lo que es nuestro sector, ¿no? Pero, bueno, la continuidad está garantizada y espero que estén muchos años, ¿no?, con la canasta y que la evolución, pues, será la que Dios quiera y la que ellos también puedan asumir. Y Antonio Cárdenas, ¿se ve jubilado o será de los que nunca le quitará el ojo a la marcha de la empresa? Eso es complejo porque la jubilación o la coge voluntariamente o te viene impuesta, ¿no? Entonces, no se sabe. Ahora mismo, de momento, no estoy jubilado y espero que no me la impongan durante mucho tiempo. Pues ha sido un placer, Antonio. Muchísimas gracias por estar aquí porque sabemos que, además, no eres muy dado a hacer entrevistas. Sí, cuesta que a trabajo, sí, sí. Muchas gracias. Pero espero que hayas estado a gusto con esta conversación. Creo que ha sido muy... Una entrevista muy amena, en fin. ...significativa para explicar. Creo que hay que traer a este plato del reservado a los referentes empresariales de Málaga que cuenten su experiencia y a que expliquen en esta Málaga de triunfo cómo se puede triunfar. Muchísimas gracias, Antonio Carrera. Muchas gracias a vos, Taddeo. Ha sido un placer. Buenas noches. Gracias. Gracias.